Segundo, la vida en general, porque estamos viendo esa imagen, Cris, de un joven que va caminando con su perro, con su mascota, lo sacó a pasear y van, la verdad, muy tranquilos, ¿no? Como cualquiera cuando saca a pasear a su mascota, que es ese momento de paz, de tranquilidad, de relajarse, incluso para los dos, para dueño y para mascota. Tommy, el mejor amigo del hombre y en el... Entonces, son de esas otra vez que nos dejan, miren, rabiosos, literalmente rabiosos. Está en las redes sociales para que comente con nosotros. Este es el menú de los hechos. Es una comunidad de Guerrero que está bajo el yugo del crimen organizado, como muchas en nuestro país. El tema aquí es que sus habitantes no pueden comprar gas. Lo peor, no tienen acceso ni a alimentos. La inflación por el narco los alcanzó. Tarde, allá en varias comunidades de Zacatecas continúan sin clases. Dicen que no van a regresar hasta que aparezca este pequeñito que desapareció en diciembre. Teo, aquí le hemos estado platicando. Víctor Santiago nos tiene más información. Víctor, buena tarde. Es este nuevo reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco que prohíbe fumar en espacios abiertos y que ha creado, además, polémica y debate. Sí, descontento incluso entre algún sector de la población. Vamos a la pausa. 20 para las 3. Nos quedamos en vivo en redes sociales. Álvaro López Sordo. Muy buenas tardes. Qué felicidades. ¿A qué le damos?